¿Cuáles son los cortes en que eligen los olavarrienses a la hora de comprar en la carnicería? Y los cortes son variados mayormente para milanesa, la picada sale muchísimo, pero bueno, nosotros trabajamos unas variedades distintas, trabajamos la vaca, el ternero, el cerdo, o sea que el cerdo es muy económico, hoy la persona que no llega mucho a fin de mes, elige mucho el cerdo o elige mucho la vaca, se trata de mantener un animal bueno, de lo cual rinde, sirve, las familias numerosas eligen los cortes más económicos. Hoy por hoy uno mira mucho más el bolsillo que el gusto, y siempre más hacen rendir más, una familia numerosa, en esta época hoy como estamos en fin de mes, la picada, la carripara milanesa, que es lo que más hacen rendir, ellos como familia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el precio de la carne de vaca, el ternero y la carne de cerdo? Y hoy el cerdo está a 129 pesos, el ternero anda en los 200 pesos, y la vaca anda en los 140, 150 pesos, o sea que tenés 60 pesos más o menos entre corte y corte. ¿La gente elige más ser cerdo en base al precio o al sabor? No, no, elige en base al precio. Hay gente que le gusta el cerdo, pero igual mayormente es mucho más por el precio que por el sabor o, digamos, por ser el corte de carne así de cerdo. ¿Cuál es el porcentaje de aumento que registraron desde el año pasado a ahora? No, del año pasado a ahora fue importante, fue un aumento muy grande. Nosotros del año pasado teníamos, no llegaba al 100 pesos el corte de carne, ponerle en vaca, y hoy, sí, hoy se ha incrementado bastante. El ternero se disparó más, el ternero el año pasado andaba en 130 y pico pesos, 140 pesos, hoy anda en 200, 210 el lomo, que es el corte más caro que hay en una carnicería, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar siempre, tenemos una clientela muy amplia, muy linda, de lo cual es una política diferente de trabajo que tenemos nosotros hoy, que es tratar de no aumentar tanto y trabajar el doble, digamos, cuando tendrían que tratar de traer más gentes con el menos costo posible para poder mantener el negocio en marcha, ¿no? ¿Qué cortes tienen en ofertas? Y hoy por hoy está el asado, está la chuleta, todo lo que es parrilla, está a 129 pesos. La hamburguesa, todo lo que he elaborado, también se consume muchísimo, se vende muchísimo acá, porque es económico. Date una idea, con un kilo de hamburguesa entran 10 hamburguesas y vale 140 pesos. Una familia tipo come tranquilamente con un kilo de hamburguesa.